Poco antes de cumplir 12 años como canciller, Angela Merkel, buscará continuar conduciendo a Alemania por otros 4 años y mantener así su estatus de ser la política más influyente de la Unión Europea, la que en los hechos marca los lineamientos políticos y económicos del bloque regional. Los alemanes irán a las urnas el próximo domingo 24 de septiembre para elegir a los 598 integrantes de la Bundestag, el Parlamento Alemán. Según el sistema electoral germano, cada ciudadano emite dos votos en las elecciones federales, uno para elegir por sufragio directo representantes por distrito que suman la mitad de los integrantes del Bundestag. La mitad restante, unas 299 bancas, se elige a partir de un segundo voto que opta entre listas de candidatos por partidos, repartidos de manera proporcional entre los 16 estados federales de Alemania. Además, algunas bancas extras se suman en el conteo final para balancear las representaciones a nivel distrital y estatal. Para conformar una mayoría, se requieren al menos 300 bancas y formar gobierno demanda, por lo general, una alianza con otras fuerzas políticas. Merkel, candidata por la Asociación entre la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana de Bavaria, competiría por el cargo de canciller con candidatos de otros 5 partidos. El expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, por el Partido Socialdemócrata Alemán. Los parlamentarios, Sarah Wangennecht y Dietmar Barsch, por el Partido Dilingue. O la izquierda, los también legisladores, Katrin Göring-Eckhardt y Sen Özdemir, por el Partido Verde. Christian Lindner, por el Liberal Partido Democrático Libre. Y los ultraderechistas, Alice Weidel y Alexander Golan, por Alternativa para Alemania. A nivel local, estos comicios federales serán claramente una suerte de referéndum para la gestión de Merkel. Y desde una perspectiva europea, luego de los inusuales comicios en Holanda y Francia, la elección alemana genera una enorme expectativa, porque de ella depende la continuidad del actual esquema de poder real. Merkel tuvo en los últimos meses momentos difíciles, en los que abundaron los cuestionamientos a sus políticas para afrontar la crisis migratoria, lo que alentó las críticas desde sectores populistas de extrema derecha y pareció poner en riesgo su continuidad, incrementando a su vez las chances de su principal oponente, el socialdemócrata Martin Schulz. Sin embargo, la canciller parece haber logrado desactivar las percepciones negativas, en parte gracias al sólido desempeño de la economía alemana, que creció un 0,8% en el segundo trimestre del año, por encima del promedio europeo, a la par que mantiene una muy baja inflación, alto índice de ocupación y un consumo interno sostenido. Pero su mejoría también se atribuye a que es percibida como una líder pragmática y flexible, capaz de ceder en situaciones en las que el consenso social va contra sus posiciones, como en el caso de la legislación del matrimonio igualitario y de mantenerse firme en la defensa de los intereses alemanes, como en el manejo de la crisis bilateral con Turquía. Mejor de las Hechos en las, no se puede estar en las que la turquía de la EU. Y ahora voy a pensar en qué forma de precios en las que atribuye, a la vez que el menino se despeatrónico. Pero si nos despeatrónico o si la turquía, se puede verificar. Y yo quiero a las 12 personas, o 14 personas que ahora están, los políticos se han en elspazón, a las que me despeatrónico, y a las que me despeatrónico, y a las que me despeatrónico, las encuestas indican que el fantasma de un voto de protesta en su contra parece haberse disipado. A una semana de los comicios, Merkel mantiene un 37% de las preferencias del electorado contra un 21% para Jules, un 10% para la izquierda de Die Linke, la tercera fuerza del país, y un 8% para los verdes. No obstante, los sondeos también indican que la extrema derecha, representada por alternativa para Alemania, podría llegar por primera vez al Bundestag, siendo la preferencia de un 11% de los votantes. Si los resultados del 24 de septiembre se acercan a estos números, Merkel ingresará a su cuarto mandato consecutivo para lo cual deberá formar una coalición. Una de las alianzas posibles sería, una vez más, con el Partido Socialdemócrata, lo que ya se concretó durante su primer mandato y en la mayor parte de este último. Otra opción podría abrirse con los liberales del Partido Democrático Libre. Solo existe un riesgo posible para las aspiraciones de Merkel. Una coalición de los socialdemócratas con la izquierda y los verdes. Las encuestas podrían volver a equivocarse.